Bueno, hoy estamos continuando con el programa de puntos verdes, que estamos recorriendo diferentes barrios de la ciudad, trabajando con las delegaciones y con las organizaciones de los barrios, en el cual tiene dos objetivos clarísimos. Por un lado, apunta a la mejora ambiental, desde el punto de vista de lograr que los residuos plásticos, como los PET y también las latitas, puedan colocarse en este punto verde que se está instalando hoy en la Casa del Bicentenario. Y por otra parte, también, generar mano de obra genuina, porque los residuos que hoy nosotros recolectamos, lo entregábamos nuevamente a las organizaciones de la sociedad civil, que son los que lo incorporan al circuito formal de la economía circular y desde ahí generan, para reciclaje, y desde ahí se genera trabajo. Nosotros, el programa de puntos verdes, venimos trabajando casi desde el inicio de la gestión, cuando el doctor Tassano ya nos decía que trabajemos desde los eventos, ya en el primer festival Chamamé, lo trabajamos muy bien en el festival, y de ahí en todos los eventos, pero también, hace poquito tiempo, inauguramos el primer punto verde fijo en la Plaza Libertad, que está teniendo una gran repercusión, porque la gente participa activamente ahí, que funciona todos los días, y también ya empezamos a trabajar en los barrios, en las delegaciones, ya estuvimos y ya está funcionando en la delegación del barrio Doctor Nicolini, ya está funcionando en el barrio Laguna Seca, en el 17 de agosto, hoy estamos acá y mañana en el barrio San Martín. La idea es ampliando a diferentes barrios de la ciudad para que esta propuesta de los puntos verdes pueda llegar a todos los vecinos de la ciudad. Hoy en el barrio San Jerónimo se está inaugurando el nuevo punto verde, donde las personas del barrio, ayer se hizo un timbreo acá en el barrio, donde se le enseñó a las personas, se le concientizó de la idea de poder traer sus plásticos y sus aluminios a este centro, que es la Casa del Bicentenario. Las personas del barrio pueden hacer sus separaciones, pueden traer, pueden ayudar al ambiente, la idea es que todos pongamos nuestro granito de arena para poder mantener limpio la ciudad, para una ciudad sustentable. La gente está muy contenta con esta idea de poder reciclar, ayudar, porque la verdad que estamos ayudando a otras personas que viven de este material, muy bien, la verdad que están contentos, porque se quita el plástico de las calles. La idea es esa, es ayudar a mantener un poco más limpio y poder hacer separación en las casas. Nosotros somos promotores ambientales, estamos en el área de Subsecretaría de Ambiente, trabajamos en conjunto con las delegaciones para poder llegar al punto donde esto funcione muy bien. Nosotros justamente pertenecemos a la escuela, está dentro del ejido de lo que es el barrio San Jerónimo. Y con respecto a su pregunta, tenemos una amplia trayectoria en todo lo que es reciclaje, se enseña desde la teoría y desde la práctica, es decir, hay actividades teóricas de parte de los docentes, sobre todo en el segundo ciclo, y también actividades donde se puede llevar a cabo todo lo que los chicos aprenden, y tratamos siempre de inculcar, sobre todo plantar árboles, el cuidado de lo que es la basura que genera la misma escuela, en cuanto a la higiene, también concientizamos a los tutores que es muy importante el cuidado del medio ambiente. No solamente esperamos el día 5 de junio, que es el día mundial del medio ambiente, sino día a día aportamos nuestro grano de arena para luchar contra esto, que es el deterioro de todo lo que es el medio ambiente. Se va a tratar un poco del tema ambiental, nos comentó el profesor, y lo que nosotros tratamos en la escuela de hacer ahora, en este año con el profesor Albornoz, armamos, le decimos que anteriores nosotros, y basureros propios, con diseños que nos mostró el profesor, y fuimos armando con otros alumnos que hoy no están acá, armamos 3 y los distribuimos en la escuela, son grandes, y lo que hicimos es poner solo botellas, descartables, y luego esas botellas, cuando se llenaron los basureros, llevarlas al práctico del profesor, donde cortamos, e hicimos macetas de 2 litros, y los distribuimos a los viveros de la hereja. En esos viveros los van a ocupar, seguramente para hacer plantines, y el resto que nos sobró, digamos, de la parte del pico, y los plásticos que nos ocuparon de las botellas, las trajimos acá, para ponerle basurero. Bueno, hoy lo que se hizo, creo que se inauguró el asunto del punto verde, y trabajando la gente, juntando todo lo que a uno no le sirve, a otro le sirve. Sí, ayer justamente me visitaron a mí, entonces, tuve contacto con ellos, pero tanta cosa que se tira muchas veces, que es útil para otra cosa, y no tiene la conciencia la gente, que le puede servir a otras personas. Esta es la primera vez que se hace, completamente que es importante, para todos. Así vamos a aprender algo, porque hay mucha gente que no le interesa nada, tira, nos junta, pasa a veces por al lado del basurero, y le da la basura a la mano, y le da y tira a otro lado, y no tira donde tiene que tirar.